Mi nombre es Natalia Pior María, hace cinco años que trabajo para el taller de restauración en el área de vitrales. El trabajo del que vamos a hablar es la restauración de los vitrales del Salón de Pasos Perdidos, que nos tomó un año más o menos la restauración completa. Son cinco lucarnas, cada lucarna tiene 41 paños que se desmontaron por completo, se llevaron al taller y se empezaron a trabajar. Cuando empezó el desmontaje empezamos a notar que había piezas que no coincidían con el diseño en general y empezamos a hacer toda una investigación histórica y iconográfica que nos hizo entrever que estaban los paños cambiados de lugar y que había piezas que se habían, en alguna restauración anterior, se había hecho como una reposición que no tenían como el mismo trazo o la misma coloración. En el taller somos ocho personas, nos dividimos las tareas y arrancamos el día. Si hay que hacer una recorrida, si hay que hacer algún tipo de fichaje, ¿Por qué? Porque como que nosotros lo que hacemos mucho hincapié es en tener un fichaje de vitrales, de cada vitral que se restaura o que se hace alguna observación, está todo fichado y para saber si tiene alguna patología en particular o no, o si fue restaurado, qué se hizo, cuándo se hizo y por qué se hizo. El vitral cuenta con una asesora que se llama María Paula Farina Ruiz, que ella es una especialista en vitrales que se formó en Francia, es la primera en Latinoamérica en formarse y bueno, gracias a ella estamos nosotros acá trabajando y con su asesoridad.